¡Suscríbete al canal! Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si todo ello se refleja en el devenir del encuentro. La ocasión es especial hoy y el escenario está a la altura de las circunstancias. Hablamos, amigos y amigas, del estadio más grande de Argentina. El Monumental, o más Monumental, por razones de patrocinio. Seguro que este partido va a verse en todas partes. El estadio va a estar totalmente lleno. La verdad es que el ambiente no parece el de un partido amistoso, es así. Todos sabemos el nivel que atesoran ambos equipos. Y el público que se ha dado cita espera un buen espectáculo, así que es normal. Espero que los jugadores estén a la altura y nos regalen un encuentro de quilates. Aunque, pensándolo bien, pensándolo bien, a estos competidores de élite no les gusta perder, pero ni al parchís. Las hostilidades llegan otra vez a la cancha. Argentina y Portugal. ¡Se le va buscando el remate! ¡Qué buen intento! Pero no lo suficiente para hacer gol. Ha sido un buen intento, ¿eh? Pero no hace falta ser mentalista para saber lo que estaba pensando. Tenía que haber ido a puerta, al menos. Joao Palliña. Decide jugar por la izquierda. Bueno, probablemente haya formas más dignas de perder una pelota, como han acabado haciéndolo, pero soy el primero en reconocer que es fácil hablar a toro pasado. Joao Palliña. Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final, cuando parecía que se las prometían muy felices. Y aguanta el tipo. Y no se deja intimidar. Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. ¡Pueden tener una buena ocasión! Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar. ¡Messi! ¡Messi! ¡Al palo! ¡Buen despeje y buena falta hacía! ¡Bernardo Silva! ¡Un buen pase y podría colarse! ¡De Paul Ghosn sigue sacar ese balón! ¡Argentina puede contraatacar de inmediato! ¡Esto es lo que suele pasar! ¡Pase a la banda izquierda! ¡Messi recibe la pelota en zona de peligro! ¡La bombea fuera de peligro! ¡Cambia el juego a la izquierda! ¡El balón le llega! ¡Es una gran ocasión! ¡Tagliafico! ¡Tiene carril para correr por la izquierda! ¡De Paul! ¡La controla Messi! ¡Pase por detrás de la defensa! ¡Ha hecho bien en despejar ahí, eh! ¡La presión empezaba a ser peligrosa! ¡No ha sido lo bastante decisivo, eh! ¡Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa! ¡Más les vale aprovecharlas! ¡Intenta el remate! ¡Gol de Argentina! ¡Y estrenan el marcador de este encuentro! ¡Un golazo en toda regla! ¡Y con su buena dosis de suspense! ¡Es uno de esos lanzamientos que no te cansas de haber repetido, eh! ¡Se demuestra una vez más que es mejor un disparo bien colocado! ¡Muy bien, es potentísimo! ¡La apuesta donde el portero no podía llegar! ¡Sencillamente ha sido increíble! ¡Y se rompió el candado! ¡1-0! Seguro que esto pone las cosas muy interesantes. Ahora, los contrarios van a verse obligados a arriesgar más y a generar más espacios. ¡Ojo con esto! ¡Esto huele a contraataque! ¡La juega en largo! ¡La manda a freír espárragos! ¡Atención, que está en zona de peligro! ¡La ha dirigido de maravilla! ¡Intentro disparo! ¡La ha dirigido de maravilla! ¡Una intervención estupenda! ¡Balón para Di María! ¡Y dispara, portería! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Seguro que acaban acordándose de ese fallo! ¡El pase no estuvo acertado! ¡Pero ojo al perito que tuvo con verlo! ¡Ha estado muy atento! ¡Joao Paldiña! ¡Pareció falta! ¡Y el árbitro la señala! ¡Bernardo Silva! ¡Bruno Fernández! ¡Leve contacto y recupera el espérico! ¡Un pase en busca de opciones! ¡En busca de desmarques! ¡Y la juegan hacia atrás! ¡Busca el remate! ¡La! ¡Y acabamos de oír el final de los primeros 45 minutos! Sin duda, esta primera parte ha estado marcada por el equilibrio y la estabilidad. Si bien uno de los dos equipos ha conseguido desmarcarse, se va con 1-0 al descanso. Julio, ¿ha cumplido tus expectativas esta primera parte? Argentina se merece ir por delante e incluso por un resultado más abultado teniendo en cuenta la cantidad de ocasiones que ha generado. No parece que vaya a cambiar nada en el segundo tiempo. Puede ser, me parece a mí, una victoria cómoda. Argentina se va al descanso con la tranquilidad de ir por delante en el marcador. Este será un gol muy importante para lo que resta de encuentro. La segunda parte comienza en este momento. Espero que se vea un partido mucho más abierto, ya que se juega mucho. Bruno Fernández. Messi. Tienen la oportunidad de contraatacar. La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo. Pero ¿cuántas veces hemos olvidado esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales. McAllister. De Paul. Parece un buen balón. ¡Chuta! El balón suelta y va. ¡Gol! No perdona. ¡No, señor! Tienen ya un colchón de dos goles de diferencia. El portero no ha estado fino del todo y su rival no ha tenido piedad. Estuvo muy atento, ¿eh? Y siguió el balón después de rematar. Y además tuvo la suerte de que el rechace le cayera en los pies. Número 10, Messi. Argentina. Ya tiene un colchón de dos tantos. Ahora lo que tienen que hacer es ponerlos contra las cuerdas. Es la oportunidad perfecta para sentenciar el partido. Eso es. Fernández. Buen robo de balón y contragolpe. Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final. Cuando parecía que se las prometían muy felices. Tagliafico. ¡Bienvenido! ¡Ha visto la carrera! Envío de Rodrigo de Paul. ¡Oh, este va a necesitar guardaespaldas! Bueno, es que es lógico que tienen que haberlo frenado antes de marcar. Mejor una reacción tardía que nada, supongo. La cantidad de espectadores de este partido fue de 61.052. Joao Paldiña. Bruno Fernández. McAllister. Gana el duelo. Esta vez ese balón no va a llegar a su destino. ¡Consigue salir! ¡Consigue conectar el pase! Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión. Di María. Argentina. Está en ese punto en el que ya no tiene por qué arriesgar lo más mínimo. Sobre todo por la ventaja que lleva. ¡Tepol! Bruno Fernández. Bernardo Silva. ¡Qué buen balón! ¡Atención! Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. No ha sido el pase más preciso del mundo. Buena salida. Parece que sale de esa. Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar. ¡Fernández! 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 ¡Lautaro Martínez! ¡Y le pega hacia adelante! ¡Joao Pallinha! ¡Esférico para Bruno Fernández! Di María Martínez Controla el balón en zona de peligro Portugal consigue escapar de una situación peliaguda Un corte magnífico Si llegan a fallar en la defensa Creo que veríamos ahora mismo un gol más en el luminoso No ha sido lo bastante decisivo Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa Más les vale aprovecharlas Escoge de Pabula Messi Ha conseguido llegar el defensa, menos mal Decide jugar por la izquierda Consigue salir Rafael Leão Es falta Y el árbitro concede un tiro libre Se va a realizar un cambio Cristiano Ronaldo Desde ahí pueden llegar arriba Tagliafico Fernández Di María Busca un buen desmarque Un descanso que viene de perlas No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final Cuando parecía que se las prometían muy felices La controla Messi Trata de colarla entre la defensa Recibe el balón A ver qué inventa Lo intenta Muy, muy deseado Ahí está Es el final del partido Cuando uno lo da todo Merece el premio del triunfo Hoy el resultado es justo Messi No sorprende que lo hayan elegido el hombre del partido Pues se acabó ¿Qué destacarías de este encuentro, Julio? Hemos visto un gran ejemplo en este partido Cómo jugar con la defensa adelantada Les ha permitido ejercer mucha presión en el medio campo Y eso hace que no se acerque el rival Y por eso no han hecho goles Antes de terminar Quisiera dar también las gracias a Julio Maldonado Maldini Por sus comentarios Gracias por todo, Carlos Martínez Señoras y señores Por favor, muevan todos los autos Que estén estacionados alrededor del estadio Gracias por ver el video